Dígame su nombre, cargo y a qué institución pertenece. José Alfredo Lara Pizaino, comandante de bomberos de Puro Andiro, Michoacán, México. Este curso de Puro Andiro se viene desarrollando con toda normalidad. ¿Cuál es su opinión sobre el mismo? Bueno, este curso a mí me parece en realidad excelente, gracias al apoyo de la hermandad de bomberos y al coordinador Tito y al instructor que hoy nos visita. Entonces, este prácticamente se nos hace un curso de clase mundial y muy bueno para nuestros elementos y todos los elementos que hoy nos acompañan. ¿Cómo se comporta el simulador? Al parecer, como nos menciona el instructor, dice que se está comportando al 100%, a como quieren que se tiene que comportar. Y prácticamente nos deja una gran satisfacción el tener este simulador y pues por el apoyo de Tito y los demás compañeros que hoy nos acompañan. ¿Van a repetir esta experiencia? Claro, tenemos que repetirla y así mismo pues hacerlo como un tipo de escuela y que más bomberos puedan tener esa capacitación que hoy estamos teniendo aquí en Puro Andiro. Un saludo a la hermandad de bomberos. Un saludo a la hermandad de bomberos de parte del Cuerpo de Bomberos de Puro Andiro, Michoacán, México.